La mañana primaveral Yo le contesto y le mando a decir Que yo aquí vivo del mismo recuerdo Y que cuidado pierde el año por mí Para que no le dé rabia a los viejos Yo no te olvido corazón mío Porque mi vida pertenece a ti Y como yo de ti confío Tú tienes que confiar en mí Y como yo de ti confío Tú tienes que confiar en mí Es un amor que ha nacido del alma Como las olas que nacen del mar Cada momento llegan a la playa Y en esa forma pueden descansar Así como descansa Mi compadre Rafael Tarón En la playa de Santa Marta ¡Maraca! ¡Pum! Llega a las cinco de la mañana Hace la aurora en el infinito Luego llega el día muy bonito Cami no me sirve de nada Luego llega el día muy bonito Cami no me sirve de nada Vives prendida de mi corazón Perpetuamente sobre mi existencia Allá tan lejos te aflige mi ausencia Que aquí tan solo tengo la razón Bello Lo hay ya Hermano ¡Vamos! 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 Perpetuamente por miано